Aplausos Quería agradecer a la gente de la red de huertos urbanos pues el que nos haya permitido pasar un día tan estupendo como estamos pasando hablando de un tema tan apasionante como la agricultura urbana y bueno quiero explicaros un poco los orígenes digamos del movimiento de agricultura urbana como se dio más o menos en este país deciros que no fue algo ni mucho menos festivo como todo esto que se está celebrando ahora sino que de alguna manera la agricultura urbana la descubrimos por casualidad porque era una agricultura clandestina era una agricultura ilegal nosotros la llamamos en precario por no llamarla ilegal y era digamos un movimiento de gente que básicamente buscaba solucionar su problema cultivando un huerto bueno pues hablaros del trabajo como surgió este trabajo el trabajo que nos permitió descubrir la agricultura urbana que había en Madrid pues en el año 83 que realizamos el trabajo este trabajo hubo una persona una persona que yo creo que es conocida de muchos de los que estamos aquí que jugó un papel destacado y que no especialmente conocido por su papel destacado en la promoción de la agricultura urbana que es Ramón Fernández Durán Ramón Fernández Durán como todos sabéis es una persona que se le conoce por su activismo político se le conoce por sus libros pero muy poca gente conoce que fue quien en los años 83 promovió el primer estudio que se hizo sobre los huertos urbanos la agricultura urbana este era un estudio que su objetivo para situaros un poco en el contexto en el que sale sale a partir digamos de una idea de que Madrid como toda metrópoli devora su territorio periurbano su territorio circundante las grandes metrópoles tienden a devorar ese territorio esa preocupación hizo que desde la ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid pues quisieran saber qué pasaba en la agricultura periurbana de todo el área metropolitana entonces cargaron el trabajo y bueno pues hicimos un trabajo sobre la agricultura periurbana y descubrimos entre otras cosas bueno pues que en Madrid los 2.000 kilómetros cuadrados que tiene de superficie pues el 70% más o menos estaba aprovechado o podía ser aprovechado por la agricultura o sea que era una importante superficie la que tenía evidentemente hoy día con todo el proceso de urbanización estos porcentajes se han reducido considerablemente pero bueno nosotros veíamos que en aquellos años el área metropolitana de Madrid había digamos como 5 tipos de suelos un suelo que le llamábamos de alto valor ecológico que era el suelo del Pardo el Monte del Pardo, Viñuela, las Ardesas del Oeste luego que había una zona de pastizales y de prados había aeriales y digamos un suelo ya en aquellos años calificado como urbanizable pero que estaba vacante que ya en aquellos años ocupaba 28.000 hectáreas ni que deciros que hoy evidentemente el suelo calificado como urbanizable y no ocupado es enorme bueno la conclusión un poco que llegamos en este trabajo respecto a la agricultura era de que Madrid tenía un espacio agrario de calidad que no se utilizaba y que además era un espacio prohibido a los madrileños es decir, el suelo agrario de Madrid estaba lleno de carteles prohibido pasar, finca acotada, coto de caza o sea, que era un espacio que en algunos momentos tenía cierta calidad pero que realmente no era accesible para la mayoría de la población hoy ocurre todavía más es decir, muy difícil pasear los alrededores de Madrid por lo que es el espacio agrario, lo que es el campo cada vez que íbamos recorriendo el área metropolitana encontrábamos huertos huertos de distinto tipo, distinto tamaño en zonas fundamentalmente localizadas en zonas donde era fácil el acceso al agua eran digamos zonas de ríos, caucer de ríos, de arroyos e incluso pues en algunas zonas de infraestructuras que tenía acceso al agua como por ejemplo en las depuradoras en las cercanías de las depuradoras encontrábamos huertos Cienes de suelo que hacía la gente primero llegaba un vecino, limpiaba una zona le ponía cuatro vallas con cuatro palés y cuatro somieres luego otro vecino eran digamos movimientos espontáneos, individuales no era nada colectivo que se iba sumando distintas gentes ¿Cuál era digamos el contexto en el que aparecen estos huertos? Pues deciros que era en los años 80 finales de los 70, años 80 donde el país estaba sumido en una crisis económica y una crisis enérgica había crecido el paro había mucho paro y entonces esto hizo que mucha gente se animara a ocupar un trozo de tierra bueno, era gente que en gran parte había venido unas décadas antes de los pueblos que rodean Madrid pues de los pueblos rurales Guadalajara, Toledo, Cuenca, Extremadura todos estos sitios y claro, se encontraban pues que estaban fuera del pueblo les gustaba lo de tener un huerto estaban jubilados no tenían recursos económicos para comprarse una parcela y un chalé y les gustaba mucho el tema de la agricultura es decir, que había, digamos, ese primer nivel que era un poco necesidad pero también una necesidad de practicar la agricultura que a ellos les gustaba porque lo habían hecho en sus años jóvenes y este era un poco el perfil gente mayor casi todos jubilados otros parados pero mayores de 45 o 50 años es decir, que no tenía que ver nada con el movimiento actual y bueno nosotros le dimos varias definiciones a estos huertos no sabíamos cómo llamarlos porque se nos ocurrieron cosas ingeniosas que quiero recordar pues el cortijo del pobre algunos decían es el cortijo del pobre ¿no? en aquellos tiempos había puesto de moda lo de las urbanizaciones muchas ilegales alrededor de Madrid y la gente que no tenía para tener una para una urbanización pues se hacía a su huerto le daba un cortijo la parcela del parado efectivamente, mucho parado y en aquel momento pues ¿qué hago? ¿qué hago todo el día parado? pues no sé los jubilados pues te decían que a ellos que no les gustaba lo de las cartas en el hogar de jubilado que preferían estar cultivando un huerto que en el hogar de jubilado luego pues también el falso chaleo chalebola y le damos una palabra que era chalebola que es una mezcla de chale y chabola que de alguna manera es lo que había bueno, el jardín del obrero también le llamábamos los hortelanos del carrizo y la alcantarilla porque evidentemente pues los sistemas en muchos casos del riego pues era con sistemas un poco digamos en plan alcantarilla ¿no? nosotros censamos visitamos y entrevistamos a un total de 1.333 huertos 1.333 huertos que ocupaban un tamaño medio pues es de 500 600 metros cuadrados y ocupaban en torno a las mil hectáreas o sea una hora antes perdón en torno a las 100 hectáreas ¿no? es decir que era una superficie considerable y un número de huertos considerable los tamaños oscilaban pues entre 250 300 metros que era normal y siempre había alguno que que tenía a lo mejor 500 600 metros porque también comercializaba un poco con los productos que tenía eran un poco digamos el tamaño y las características de los huertos ¿no? no era un fenómeno exclusivo de Madrid nosotros en aquella época para analizar el fenómeno y ver qué se podía hacer qué se podía proponer respecto a esto estuvimos investigando y descubrimos un estudio que habían hecho en Barcelona dos años antes en 1981 en Barcelona en 1981 habían censado 8.000 huertos urbanos que ocupaban del orden de 300 hectáreas es decir eran huertos más pequeños que los de Madrid pero tenían 8.000 huertos urbanos en precario ilegales como le queréis llamar pero que de alguna manera denotaban denotaban un poco el carácter de la demanda que había ¿no? era una demanda importante era un fenómeno que también tenía una característica clara que era su crecimiento nosotros en los dos años que estuvimos haciendo el trabajo el año y medio volvimos a crecer y dábamos cifras de que en esos dos años pues habría crecido del orden del 10 o el 15% los huertos que había es decir que era un fenómeno que estaba creciendo los huertos no solo había huertos es decir en este mundo un poco en precario que la gente trataba de buscarse y de ganarse la vida pues también había en algunos casos animales tenían gallinas incluso tenían el recuerdo ahí en el barrio San Fermín en Madrid en el Manzanares pues incluso tenían cerdos es decir que era una mezcla en algunos casos de agricultura y granja yo bueno deciros algunas cosas que vimos ahí que decidimos entonces que yo creo que tienen vigencia nosotros decíamos que lo más importante de los huertos en precario era que era un signo social un indicador del hambre de tierra en una sociedad industrial avanzada como la madrileña que comience realmente a entrar en la crisis económica esto decíamos en los 80 yo creo yo creo que lo podemos seguir aplicando actualmente es decir que que es una actuación importante que es muy relacionada con los temas y con las crisis económicas bueno también deberíamos decir un poco una vez que habíamos analizado el tema como el fenómeno en Europa que si en la Europa rica los huertos urbanos son el recreo para el obrero y empleado socialdemócrata sin serios problemas económicos en Madrid los huertos son el sustento ante la escasez es decir que tenían un claro una clara componente una clara componente de ayuda pues a gente que estaba en condiciones económicas precarias por estar en el paro por tener una jubilación escasa nosotros vimos un interés por un económico que mejorara su situación alimentaria ante una situación de crisis económica pero por otro lado había también una preocupación ambiental en la gente porque muchos te decían que efectivamente pues tenían problemas económicos pero bueno que para comer tenían pero lo que les gustaba era practicar una actividad relacionada con la naturaleza con el ocio con el tema de cultivar un huerto es decir que aunque había un fuerte digamos predominio de las necesidades económicas el aspecto ambiental incluso el aspecto de relación se dejaba de alguna vez de alguna manera ver y te lo decían los viejos yo es que en el hogar del jubilado jugando a las cartas me aburro pero aquí cuidando mis tomates y hablando con el vecino me encuentro mejor y era en fin era una serie de ideas que a nosotros nos sirvió bueno pues para para decir una serie de cosas ¿no? pues como que en Madrid había hambre de tierra para el cultivo ¿no? que había una demanda clara de huertos urbanos ¿eh? y un ejemplo claro decíamos de esta demanda es que en estos huertos en precario había reventas y ventas y alquileres de huertos es decir aunque no eran de nadie pero había gente que había preparado un huerto y luego pues por cualquier cosa lo dejaba y se lo revendía a otros o sea que había dinero por medio ¿no? a raíz un poco de esta descripción hicimos una serie de propuestas una serie de propuestas relacionadas con la agricultura pero sobre todo con la agricultura urbana propuestas que eran por ejemplo intensificar el uso agrícola del suelo de Madrid es decir había un suelo agrícola que se podía cultivar más intensamente favorecer la alimentación local los circuitos cortos que en aquellos años no se hablaba de eso ¿eh? pero sí estaba ahí un poco en la idea de la gente ¿no? que los huertos urbanos deben tener o podían tener un objetivo de redistribución social de la riqueza a través de facilitar el acceso al uso de la tierra ¿no? que deberían contribuir los huertos urbanos a regenerar tierras degradadas había muchas tierras abandonadas que se podrían recuperar entonces planteábamos los huertos pues como como una herramienta para regenerar las tierras luchar contra los escombros contra los vertidos de las obras ¿no? luego también hablábamos de la función recreativa ¿no? que los huertos podían tener una función recreativa relacionada con la naturaleza que compensara ese uso prohibido del espacio agrario que había en Madrid esa dificultad para acceder la población al espacio agrario pues con este tipo de actuaciones de huertos de alguna manera se compensaba ¿no? bueno planteábamos incluso que en cada municipio en el trienio 84, 85, 86 debería hacerse una zona de huertos o sea que que íbamos un poco sobrados por así decirlo ¿no? pensábamos que que en el año 86 cada municipio tuviera una zona de huertos ¿no? decíamos cosas también prudentes que luego no fueron un poco tenidas en cuenta como que debían ser actuaciones que requirieran pocas inversiones pocas inversiones económicas ¿no? luego veréis luego os contaré como no nos hicieron caso en esto ni en muchas cosas pero bueno en principio proponíamos que fuera una cosa de mínimas inversiones ¿no? planteábamos recuperar las zonas con huertos ilegales con huertos en precario pues ofreciéndoles un huerto regulado en una zona que se crearan nuevas ¿no? era es decir recuperar esos márgenes de ríos esos márgenes de arroyos que son que eran zonas digamos comunes pues recuperarlas para para que siguieran cumpliendo su papel ¿no? como zonas de ribera y alojar a estos hortelanos en zonas de huertos ¿no? bueno planteábamos claro que los huertos se hicieran en los sitios más próximos a los lugares de residencia para evitar una movilidad motorizada ¿no? bueno planteábamos que los huertos deberían ser cesiones de los ayuntamientos ¿eh? cesiones planteábamos gratuitas ¿eh? y bueno también que efectivamente veíamos había un hueca que sigue existiendo un problema en la legislación pero a pesar de todo planteábamos que hasta que se hiciera una nueva legislación ¿eh? pues se aplicara digamos de alguna manera convenios locales municipales de fácil manejo ¿no? de iniciativa municipal esto era algunos de de los criterios bueno también también planteábamos pues igual que existe en los restos de los países de Europa que el tema de la gestión es decir evitar que la administración viera el problema de los huertos como la gestión de un equipamiento más y planteábamos que los huertos debían ser cesiones a organizaciones asociaciones de hortelanos ¿eh? como funcionan en la mayoría de los países es decir que planteábamos que el máximo el nivel de autoorganización de una zona de huertos fuera máximo a partir de la asociación que se encargaba de gestionar y de hacer funcionar eso concretamos un poco el asunto en tres tipos de huertos a raíz de la tipología de huertos en precario y legales que habíamos observado y luego los huertos que estaban funcionando a gran escala en muchos países de la Unión Europea nosotros propusimos desarrollar tres tipos de huertos unos que le llamábamos huertos de ocio y recreo o recreo vamos al aire libre esto era pues el clásico huerto familiar que se puede ver en Europa huertos de 100 200 metros cuadrados agrupaciones de huertos pues destinados a familias personas que quisieran practicar la horticultura luego planteábamos unos huertos que seguramente aunque entonces nos hablaba de huertos comunitarios nosotros de alguna manera pensábamos en un huerto comunitario que eran huertos que le llamamos de producción para autoconsumo y ayuda a la subsistencia este era un huerto que planteábamos que tuvieran en torno a 500.000 metros cuadrados que se llevaran que lo podía ser llevado o bien por una cooperativa o bien por una asociación de forma colectiva y pues tenía el objetivo básico como decía su nombre de ayuda a la subsistencia pues de gente con más problemas económicos y que de este huerto pues pudiera aparte de sacar las verduras frescas y hortalizas pues a lo mejor sacar alguna ayuda por alguna comercialización de algún producto eran digamos los dos tipos de huertos que en aquel momento era lo que veíamos que tenía interés en función de de lo que había y luego planteábamos una cosa bastante novedosa que se llamaban lotes de regeneración forestal en concreto esto nos vino porque en esos recorridos por la área metropolitana observamos que muchos espacios digamos pues que no eran actos para la horticultura porque tenía mucho desnivel mucho pendiente la gente se instalaba allí hacía de forma ilegal era ya os digo en la época de urbanizaciones ilegales por todos los alrededores de Madrid y se instalaba y bueno pues como no era muy útil para la horticultura ponía arbolitos y bueno pues estaban ahí y entonces claro en Madrid había muchas zonas zonas de baja calidad de este tipo que nosotros creíamos que si se autorizaba a la gente ocupar durante un tiempo esas zonas pues esta gente podía disfrutar durante planteábamos 10-15 años podía disfrutar durante 10 años un espacio en el cual se autorizaba hacer una construirse una caseta de tal manera que pasados 10 o 15 años la tenía que desmontar y que la comunidad se comprometiera a darle los árboles de tal manera que la parcela que se le cedía se encargaran ellos de plantar los árboles que se los daban y durante 10 o 15 años que cuando el árbol necesita cuidados y riego se dedicaran a regarlo de tal manera pues que conseguíamos a lo mejor que con 100 familias que le dabas a cada uno 2.000 o 3.000 metros pues resulta que a lo mejor conseguían en 10 o 15 años convertir en un bosque pues unas lomas de estas de mala calidad y la gente pues tenía pues 10-15 años para disfrutar en el campo es decir esto no era ni más ni menos que un reflejo de lo que habíamos estado viendo que la gente hacía hicimos unas propuestas que inicialmente las presentamos en unas jornadas pero no fueron digamos del agrado de los políticos que nos lo habían encargado y entonces nos dijeron que esto era un poco cosa de hippies esto es una cosa de hippies y tal y no y entonces bueno a los dos años las circunstancias cambiaron la comunidad de Madrid se encontró con una finca en la cual era una finca que estaba en San Fernando de Henares en la cual nos dijeron Mónica de Durán que seguía seguía en la consejería y realmente no solo fue el que impulsó el estudio inicial sino que también fue quien movió la realización de los primeros huertos de estas características que se hicieron ¿no? Bueno pues lo que os he contado un poco al principio no nos hicieron mucho caso porque hicieron unos huertos digamos bien con una inversión nosotros planteábamos una cosa sencilla pero en aquellos años pues el año 88 se gastaron 500 millones de pesetas sin contar lo que era el precio de la finca que la tenía la conquera de la comunidad y se hicieron unos huertos un poco a imagen y semejanza pues de muchos de los que hay en Europa ¿no? pues con un centro social y con unas dotaciones eran parcelas de 250 metros cuadrados se hicieron inicialmente 240 ¿no? como tres zonas de 80 huertos cada zona ¿no? el huerto estaba dotado de una caseta de madera un pequeño cercado un alambre ¿no? y con una toma de agua ¿no? con una toma de agua luego tenían unos espacios comunes ¿eh? y vamos y en principio había un asesoramiento en los años que lo gestionamos nosotros ¿no? gestionamos durante los primeros años los huertos había un asesoramiento que además era prácticamente imposible encontrar productos que se utilizan en la agricultura ecológica ¿no? algunos productos en droguerías porque eran productos naturales como la azufre pero había muy poco y bueno de hecho nosotros la tienda que teníamos para abastecer a los hortelanos pues había cosas como la rotenona que nos la tenían que traer de París o de Londres que era donde estaban familiarizados con estos eran huertos que se concedían a quienes residían en los municipios digamos limítrofes es decir eran Torrejón de Ardoz San Fernando Mejorada y Coslada son los cuatro municipios que están al lado de la finca inicialmente pues se fijaron unos criterios de selección donde se primaba donde se primaba pues me parece que era pues a los jubilados a familias numerosas bueno había una serie de criterios sociales y bueno pues como había mucha más demanda que los huertos al final hubo que sortear porque era imposible para que se den una idea el primer año teníamos una lista espera de dos mil personas teníamos 240 huertos y había una lista espera de dos mil personas es decir que había una demanda esto era ya el año 88 y había una demanda muy importante hombre pues a raíz de eso de que inauguramos los huertos la tele pues fue porque era una cosa muy novedosa y ahí la cosa cogió cierto impulso ¿no? cierto impulso a raíz de eso estuvieron a vernos la gente de Sevilla del Parque Miraflores que es una gente que lleva mucho tiempo los del Parque Miraflores estuvieron allí unos días con nosotros y a raíz de eso montaron pues empezaron a montar montarlo en el Parque Miraflores que ahora tiene una considerable dimensión ¿no? ahí de número de huertos y llevan muchos años trabajando otra gente también que montó en Martutene en Guipúzcoa también montaron unos huertos para jubilados y parados bueno hubo hubo un cierto momento que parecía que que el tema de los huertos iba funcionando y que realmente pues se iban a ascender nosotros allí en San Fernando ante esa demanda dos años después se hizo una segunda fase de huertos y se hicieron 96 huertos más se pusieron en marcha 96 huertos más es decir que llegaron a llevar allí casi 350 huertos en lo que es hoy la finca de de Caserío Henares aquello pues yo creo que funcionó muy bien era un sitio sobre todo pues que se veía que claramente ahí ya era una actuación donde habían evolucionado ya los criterios estos es decir la gente quizás el objetivo principal porque pedía un huerto era por el contacto en la naturaleza porque le gustaba cultivar un huerto y las digamos las necesidades económicas que habíamos visto inicialmente ya no eran tan así deciros que a la vez que estaba eso los huertos en precario seguían creciendo es decir que es una cosa que seguía funcionando yo ahora mismo en nuestro país yo diría que ahora mismo hay funcionando más huertos en precario o más huertos ilegales que huertos de alguna manera regulados yo no recorro mucho Madrid pero por la zona este que me muevo yo sigo viendo sigo viendo aparecer huertos en torno a la vía en torno a los arroyos es decir que a pesar de esta actuación y que había un cierto movimiento de agricultura urbana que estaba despertando seguían creciendo estos huertos de otro tipo nosotros habíamos dejado muy claro los dos riesgos que los huertos europeos planteaban para este tipo de actuaciones planteaban que había que tener cuidado con dos riesgos uno era que la administración tuviera que ver lo menos posible que no interviniera mucho la administración porque eso hacía que la cosa a la larga no fuera bien porque era muy gravoso para la administración era una carga para ellos eso era un inconveniente entonces lo mejor era pues que dejar en manos de asociaciones ¿no? nosotros de hecho ahí en los huertos lo que se nos obligó a los hortelanos era constituirse en asociación para que fueran ellos los que negociaran con la administración ¿no? ese era uno de los problemas otro problema era un riesgo de que se convirtieran en segundas residencias en chabolas ¿eh? era el otro miedo que tenían efectivamente eso estaba bastante regulado no se convirtió en segunda residencia pero la administración pues pasado los primeros años por unas razones que quizás no vengan a cuento que os diga pero decidió intervenir y bueno en esa intervención nos echaron a los que estábamos gestionando aquello que estábamos con una cooperativa funcionando gestionando y bueno pues nos echaron ¿no? cuando nos echaron nos hizo cargo la administración fue cerrar el bar el bar era un sitio donde los fines de semana iban las familias iban los niños era un sitio de relación por excelencia ¿no? cerraron la tienda también porque no sabían dónde conseguir productos claro les quitaron el asesoramiento a los hortelanos incluso llegaron a poner un guardajurado para que no entrara a los huertos más que los que tenían huertos ¿no? con lo cual pues no podías ir con el amiguete no podías en fin bueno la solución vamos a ver los resultados que ahora mismo pues han quitado los 96 huertos que se hicieron en la segunda fase imagino que porque no tenían demanda los han quitado ¿eh? y han puesto árboles ¿eh? y bueno pues que es un sitio que va poca gente se bebe mucho huerto abandonado y vamos yo pocas más noticias tengo ¿no? sé que están ahí pero ya os digo en principio en principio se había advertido de que esa intervención de la administración no era positivo pero efectivamente ahí ahí lo hicieron pero si hablamos de que la agricultura urbana se debe extender y debe adquirir un tamaño un poco más importante que el que tiene el agua no sería un factor limitante un factor limitante que bueno pues tiene muchas soluciones es decir hay posibilidades de utilizar aguas que que están debidamente recicladas o recuperadas o cauces de agua ¿no? pero en cualquier caso sí debemos tener en cuenta que cualquier extensión que sea regar más de más de una dos hectáreas supone la necesidad de tener en cuenta el factor de agua ¿no? no tengo datos de decirte pero sí sé que siguen existiendo en muchos lados muchos efectivamente han sido barridos por eso porque han construido una infraestructura o vivienda pero otros siguen siguen funcionando hay algunas zonas que llevan 20 años y siguen funcionando y otras han aparecido nuevas o sea que según la ciudad se va extendiendo pues van desplazándose un poco los hortelanos ¿eh? al ritmo que la ciudad pues esto se en precario ¿no? aprovechable y entonces y hay una oportunidad incluso política porque tienen un problema gordo sí, sí, sí en este momento el problema es de quien tiene el suelo claro, ahora yo vamos lo cuento hasta mañana mucho pero es que me parece una cosa tan evidente yo ahora cuando vengo de Torrejón que vengo en el tren a Madrid yo vengo desde Torrejón y a la altura entre Vicálvaro y Santa Eugenia según vengo yo a mano derecha pues veo que hay 10, 12 huertos que cada vez se añade uno junto a las vías ahí pues hay 10 o 2 huertos cada vez se añade y miro al lado izquierdo de la canilla y hay una urbanización habrá 10 o 12 hectáreas una urbanización con sus calles perfectamente asfaltadas con sus farolas con sus puntos de agua y con sus parcelitas pues parcelitas esos de 5.000 metros para construir un edificio eso hay ahí yo que sé 20, 30 hectáreas que seguramente no las vayan a construir en la vida o dentro de 10 o 15 años y está ahí con sus calles con sus luces con su agua que solo hace falta que coge a alguien y se ponga a plantar pero es que está ahí o sea que ese es el ejemplo más claro de cómo es la cosa espacios habilitados para poder cultivar y la gente pues tiene que ocupar un trozo de la vía del tren y entonces esa es un poco la paradoja que tenemos aquí y es de lo que tenemos que intentar convencer y se vale ya en la propia administración se están haciendo las cuentas y en este momento hay dos aspectos que hace 5 o 6 años eran inviables uno era el recalificar terreno urbanizable como no urbanizable empieza a haber pensamiento dentro de los sectores digamos convencionales en ese sentido y otro que también hacer las cuentas y es más barato quitar una farola y quitar asfalto que mantenerlo con lo cual en el momento de crisis no hay que descartar el construir alternativas o sea sin dejar de digamos de dar caña en la calle el moverse también en esos entornos en este momento en Europa hay un interés absolutamente institucional importante por la agricultura urbana pues ahí están desarrollándose pues caminos días de investigación ¿por qué? porque hay un despiste generalizado o sea que por supuesto que hay miedo a todo no a esto o sea a toda la alternativa que venga de abajo arriba pero por otra parte también hay un cierto discurso institucional a favor de eso están esquizofrénicos es el modelo de uso bajo el cual se desarrollan actividades si es bajo ocupación te suena a ti en los últimos años bajo ocupación o bajo convenio bajo cesión no era ocupación público nos sorprendía mucho la habilidad que tenían para instalar algunas zonas de huertos porque bueno pues como ya os digo tenía el factor limitante del agua siempre lo hacían en algún sitio donde fuera fácil acceder al agua que eran pues zonas zonas de ribera normalmente los cauces en los cauces de en la zona digamos de policía que se les llama del cauce del río con lo cual pues era terreno público pero no era un terreno más adecuado pero luego buscaban nos encontramos por ejemplo muchas zonas de huertos en las rayas de los municipios porque claro como estaban en la raya no tenían claro si la policía si eran de un municipio o otro y entonces estaban ahí en la raya que eso les permitía un poco ¿sabes? un poquito de coartada en otros casos eran ocupaciones de espacios que eran privados y esos solían ser los primeros que desalojaban porque claro el privado que se me han metido en la finca y esos a lo mejor eran los primeros por eso aunque había ocupaciones en suelo privado la mayoría eran espacios públicos de estas características ¿no? pues eran las riberas que obligaban a intervenir a la confederación hidrográfica que era quien tenía la competencia y los de la confederación pues no se movían mucho ¿sabes? no entonces ese tipo de sitios pero todo eran ocupaciones no había ninguna cosa cedida de ningún tipo y actualmente igual el impacto de este proyecto yo creo que es muy importante por lo que tiene de novedoso y porque estamos en un país donde la agricultura urbana hasta ahora no está regulada no ha estado reconocida por las administraciones por las administraciones públicas y por lo tanto este proyecto es romper digamos una lanza en favor de la agricultura urbana ¿no? es un proyecto pionero es un proyecto innovador y es un proyecto que viene a a indicar las necesidades y las ganas de cultivar un huerto en la ciudad ¿no? yo creo que los huertos tienen algo de creatividad en el sentido de que cultivar un huerto no solo es obtener hortalizas sino también es una cosa estética es decir a un hortelano le gusta tener un huerto bonito no solo le gusta comer los productos que salen del huerto sino también le gusta sentarse mirar su huerto y ver que es una obra ¿eh? entonces de alguna manera ese es el aspecto creativo el hortelano crea un huerto y lo crea pues con la intención de que tenga una cierta componente artística o creativa ¿no? si hay muchos espacios de estos pero desde luego los huertos las zonas de huertos son unas zonas que admiten muchas digamos actuaciones o muchas intervenciones que pueden ser más o menos artísticas es decir un huerto está su propio diseño el propio diseño de una zona de huertos es una digamos es una actividad que tiene que tener cierta creatividad ¿eh? hay huertos que los diseñas en plan cuadrícula sin preocuparte mucho del territorio pero sin embargo hay huertos que los diseñas pegándote al territorio es decir si tú encuentras un territorio con curvas de nivel con distintos niveles de terrazas y tú acopias los huertos a esa estructura del territorio ahí de alguna manera lo que estás haciendo es implantando una zona de huertos con cierta creatividad con cierta con cierto arte ¿no? es decir que hay hay maneras de expresarte artísticamente cuando diseñas una zona de huertos luego hay otros elementos por ejemplo como los edificios de esos comunes es decir tú puedes diseñar un edificio de forma estándar de forma internacional o puedes diseñar un edificio con creatividad con arte con innovación con esa serie de cosas eso lo puedes hacer también cuando diseñas por ejemplo los cercamientos de una zona de huertos una zona de huertos la puedes cercar con una simple alambrera o la puedes cercar con un seto con un seto vegetal de distintos colores que es un sitio donde tú puedes diseñar aplicando criterios más o menos artísticos efectivamente la red está cumpliendo un papel importante porque está permitiendo que conozcamos gente de distintos sitios de distintos espacios en los proyectos de otros cosa que en los años 80 era más difícil ahora mismo el trabajo en red nos permite saber cómo está el movimiento de agricultura urbana en muchas ciudades y sobre todo nos permite conectarnos fácilmente entre nosotros y poder y poder ir avanzando en el objetivo este de lograr que los huertos urbanos se extiendan a lo largo de todo el territorio hay unos objetivos digamos que podríamos llamar de la agricultura urbana comunes pero sin embargo en todo este movimiento hay una fuerte componente de autogestión porque un elemento fundamental de toda la agricultura urbana son digamos las asociaciones que lo promueven es decir que hay digamos tenemos una componente una componente muy importante que hacen pues que los huertos los huertos sean de alguna manera un trabajo colectivo un trabajo colectivo y bueno en ese sentido yo creo que tiene que tiene que tiene una clara una clara componente que que invita a la gente a participar y le invita a la gente a ser creativa pero tienen unos objetivos yo creo comunes y esos objetivos están relacionados pues con mejorar la sostenibilidad del territorio con mejorar la seguridad alimentaria con lograr consumir productos sanos y saludables cosa que no es fácil en este país y sobre todo pues con practicar una actividad al aire libre que en una ciudad tampoco es una es una actividad esos objetivos digamos que son comunes que luego efectivamente hay colectivos o problemas con problemas alimentarios porque están en paro porque no tienen recursos para estos colectivos digamos el objetivo sería sobre todo conseguir una cierta seguridad alimentaria pero hay otros componentes ambientales de sostenibilidad que también influyen en este movimiento desde luego la diferencia con el movimiento de agricultura urbana de hace 30 años efectivamente podríamos señalarla en el sentido de que no es ahora el principal y casi único objetivo el tema de conseguir alimentos para abaratar la cesta de la compra ahora mismo la diferencia entre los huertos que había en los años 80 y los que hay ahora es que ahora mismo las inquietudes ambientales priman sobre las necesidades económicas es decir que ahora mismo el consumir productos saludables consumir productos que se han producido en la cercanía en lo local ese tipo de cuestiones yo creo que tienen más importancia ahora y están más en la conciencia de la gente que está luchando por huertos comunitarios por huertos urbanos es decir es una mayor preocupación por los temas ambientales y una mayor preocupación por alimentarse con un sistema alimentario mucho más sostenible mucho más ecológico yo creo que con la sostenibilidad por ejemplo hay una cuestión es decir los materiales que utilices por ejemplo los materiales que utilices pues contra más sostenible mejor es preferible utilizar maderas que son recursos renovables que utilizar que utilizar por ejemplo cemento requiere mucha energía mucha energía sobre todo pues fósil petróleo es decir hay hay muchas muchos elementos del huerto como es el manejo del propio huerto tú puedes manejar un huerto como la agricultura convencional utilizando agroquímicos utilizando abonos sintéticos o puedes cultivar un huerto pues utilizando recursos sostenibles como es el reciclaje la reutilización el compost que obtienes a través de la recuperación de los residuos domésticos es decir que las actividades de un huerto y el diseño y los materiales que tú utilizas en un huerto pueden ser perfectamente procedentes de recursos sostenibles y la posibilidad de que también el tejido social se incorpore a este proceso de construcción normalmente tiene un problema es un poco digamos que cuando ese a la gente ocupa un terreno y va digamos por libre va a su aire pues normalmente los materiales las construcciones que son autoconstrucciones suelen tener digamos impactos visuales porque no son materiales digamos bien tratados son materiales recogidos simplemente de un vertedero y puestos ahí pues como un somier viejo un cacho de madera la puerta de una nevera una bañera son materiales que se usan y que realmente tienen un cierto impacto visual sin embargo hay otros materiales como hemos visto esta mañana por ejemplo en el campo de la cebada que con madera que es un material digamos renovable tú puedes construir cosas artísticas y funcionales que las puedes utilizar pues en las zonas de huertos en una zona abandonada de la ciudad en un solar abandonado de la ciudad tú instalas una zona de huertos yo creo que esa zona gana en seguridad no pierde seguridad sino que gana o sea que yo los huertos en cualquier caso no veo que la ciudad sea un problema sino que más bien el huerto contribuye a que cuando tú has ocupado una zona una zona degradada una zona abandonada pues esa zona cuando hay gente allí trabajando haciendo actividades esa zona yo creo que es más segura pienso que la sostenibilidad tiene una componente claramente social es decir la sostenibilidad tiene una triple componente una económica otra ambiental y otra social yo creo que dentro de esa componente social pues bueno pues el arte social efectivamente yo creo que tiene que jugar un papel con la sostenibilidad porque realmente si el arte está dirigido digamos a una amplia sociedad yo creo que el conjunto de la sociedad debería ser una sociedad sostenible otra cosa es que no lo sea pero realmente el arte social yo creo que el espacio ideal para su expresión digamos pues es ese espacio social que funciona con unos criterios de sostenibilidad es decir que aunque aparentemente sostenibilidad y arte no sean dos cosas muy conectadas pero si vemos que las cosas sociales es un aspecto fundamental de la sostenibilidad dentro de un arte social pues yo creo que tiene que es esa relación ¿no? la que puede unir a arte y sostenibilidad ¿no? el aspecto social el aspecto social que ambos tienen ¿no? ¿no?